Bien, ya están aquí en la mesa y les voy a acceder de micrófono a nuestros dos profesionales, al que ya encontró el doctor Guilherme Montalvo. Está con nosotros el antropólogo César Torres Ortiz y luego el arqueólogo Arnold Aguilar Román, con quien ya hemos compartido también en algunas festas de resistencia, defendiendo lo que son las funciones de Llanacot. ¿Cuál es la temática de esta ponencia? Vamos a ir visualizando aquí algunas tomas y nuestros ponentes van a alternar a manera de diálogo donde ambos van a ir realimentando lo que vamos a ir observando. Muchísimas gracias a ustedes por estar esta noche con nosotros y comenzamos. Aplausos por favor para nosotros. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del señor Freddy Cueto por este día. De verdad que a nombre de César Torres, mío y del grupo de investigación Ñanca, un grupo de investigación que hemos conformado hace cuatro años en torno al desarrollo de proyectos interdisciplinarios, les agradecemos su concurrencia. De acuerdo a las diferentes investigaciones arqueológicas realizadas, por ejemplo, tengo una aquí, la de Luis Stumer, del año 54, llamado Population Centers of the Rimac Valley of Perú, publicado en la Society of American Archaeology, nos da una primera perspectiva de los patrones de asentamiento existentes para el Valle del Rima. Entonces Stumer, para el año 54, ya había identificado sitios de la época preserámica, al menos del 5000 a.C., sitios para la época que ahora vamos a denominar el formativo, que en ese tiempo se le llamaba el formativo a la Gran Fusión, cuando todavía las cronologías arqueológicas no estaban bien delimitadas, como sí lo tenemos ahora en arqueología, y después va a seguir ubicando los sitios arqueológicos hacia la época del Horizonte Medio, la expansión Huari, hacia el 650 d.C. Posterior a esto va a identificar arquitectura de lo que ahora llamamos el periodo intermedio tardío, que él, para los antes de los 50, le llamaba Reinos y Confederaciones, que es hacia el 1100 d.C., la llegada de los Incas hacia 1470, y también las ocupaciones coloniales a partir de 1535 en adelante. No es el único trabajo arqueológico que se ha desarrollado en el Valle. En los 70's, el arquitecto Carlos Millavillena, andinólogo también, por cierto, lamentablemente fallecido hace unos años, planteó un catastro en el año 74 que reconoció más de 200 sitios arqueológicos en el Valle del Rimac y en el Valle de Santa Eulalia, desde el Cerro San Pablo, es el cerro que se ubica en la confluencia de los ríos Rimac y Santa Eulalia, y lo que ustedes pueden ver es toda la llanura anlurial del cono de deyección del río Santa Eulalia y la convergencia del río Rimac. Entendemos que a partir de este punto se puede considerar un tramo específico del Valle Medio, aunque el Valle Medio del Rimac abarca hasta latitudes más altas, pasando hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar. En la confluencia del Valle del Rimac con el Valle de Santa Eulalia, es decir, a 950 metros sobre el nivel del mar, comienza esta porción que a nivel histórico se denomina Chocica, y que tiene un relieve característico. El espacio físico como tal, presenta una geomorfología irregular con pendientes moderadas y también pendientes abruptas, convergiendo micropuencas con cabeceras empinadas, escorrentías en cárcavas profundas y deyecciones muy amplias que conforman terrazas laterales al curso del río. Esta descripción la hemos tomado en resumen de un artículo publicado por el destacado geólogo Jorge Broghi de 1940, publicado en la Sociedad Geológica, denominado Las Terrazas de Chocica. Es un artículo único, es un artículo también muy importante y como estudio sirve para comprender la geodinámica de este territorio de Chocica. En resumidas cuentas, Broghi indica que luego de la formación de la cordillera y de la formación geológica del batolito costero y las unidades litológicas posteriores, el grupo RIMAC en este caso, las quebradas, hacia fines del terciario, comenzaron un proceso de erosión que terminaron el decantamiento de una serie de materiales rocosos que formaron terrazas, a tal punto que Broghi, bueno, indica, hacia el 18.000 antes del presente, más o menos 2, 3.000 años, se formó una gran laguna en lo que actualmente conocemos como el centro de Chocica y que tenía un dique de represa muy grande en la zona de Chacrasana hasta el Puente de Los Ángeles, laguna que por las diferentes deyecciones estacionales, es decir, por las lluvias de los meses de verano, terminó por romperse y por formar esta parte encañonada del valle. Como nosotros vemos, hay partes o secciones en el Valle del RIMAC que están literalmente encañonadas, mientras que en otras el Valle del RIMAC se distiende en playas que están completamente cubiertas de cantos rodados. Por ejemplo, cuando nosotros cruzamos el Puente de Pedregal hacia la Cantuta, vemos que el Valle del RIMAC está literalmente encañonado. No hay playas, pero si vamos más abajo, después del cruce del Puente de Pedregal hacia la zona del Puente Caracol, hay playas más distendidas y esto se vuelve encañonar hacia el área de California, quienes cruzan por California pueden ver que hay todo un farallón enorme. Estos encañonamientos son productos de la generación de estas terrazas. Esta fotografía muestra además la progresión de la humedad que viene desde el Valle Bajo y que tiene como punto máximo de avance a nivel normal cuando no hay precipitaciones o migraciones de los bolsones de humedad, es decir, cuando no hay causas que bioindican el fenómeno del niño, el colchón de nubes va a llegar estrictamente hasta la zona de Yanacote. Es decir, si nosotros vamos más arriba hasta el centro de Chosica, no vamos a encontrar tanta nubosidad y es algo que nosotros hemos visto cotidianamente. Los que bajen a Lima el día de mañana les invito a identificar que pasando a Yanacote y cerca al bosque comienza la niebla, en otras palabras. Y esto es un fenómeno recurrente al menos desde hace 3.500 años atrás. Siguiente, por favor. Esta ponencia va a tratar de resumir una cantidad muy significativa de sitios arqueológicos existentes en toda esta cuenca o esta parte de la cuenca del Valle y Medio del Rima. Y vamos a comenzar a nivel cronológico desde los periodos tempranos. Es decir, desde periodos formativos y la posterior ocupación blanco-seo-rojo que vamos a explicar. Lo que ven ustedes ahí es parte de la terraza en la margen izquierda de la cabecera de Quebrada de Santa María o denominada Quebrada Yanacote. Siguiente, por favor. Los periodos tempranos en el Valle del Rima que están identificados por varios monumentos o varios edificios de carácter monumental. Si bien es cierto, Palacios, Jonathan Palacios es un arqueólogo bastante reconocido en el medio y cuyas investigaciones llevan más de 30 años, ya van por unos 40 años en el valle, indica que existe una secuencia cultural desde el precerámico final hasta bien entrado el formativo medio y formativo tardío. Para esta área no se han identificado ocupaciones precerámicas. Palacios, en su artículo del 88, indica claramente que hay una fase llamada el cascajal y después de esta fase cascajal vienen las ocupaciones que él denomina Jicamarca que estaría relacionado a Chavín hacia el 800 después de Cristo y esta es más o menos la cronología que tiene este monumento. Este edificio que ustedes ven en las diapositivas es el denominado Templo en U de Yanacoto. ¿Por qué la denominación Templo en U? Porque si ustedes se fijan bien el monumento está conformado por tres montículos. Un montículo central y dos montículos laterales que me voy a permitir enseñarles ahora en las diapositivas. Nosotros tenemos el Templo en U de Yanacoto la tradición constructiva del Templo en U no solamente es para el Valle del Rimac sino que abarca desde el Valle de Chancay hasta el Valle de Mala. Surge de acuerdo a los fechados más antiguos hacia el 1000 antes de Cristo. Hay fechados que todavía merecen ser discutidos y tiene como expresiones más importantes los templos en U que están en el Valle Bajo por ejemplo Garagay en San Martín de Porres es un templo muy importante donde hay frisos vinculados a Chavín. Esto quiere decir que mientras que en el Valle del Mosna y el Huachexa está la confluencia en donde se encuentra Chavín de Huantar este centro religioso tenía mayor prestigio en la costa este prestigio se va a replicar en estos monumentos. En el Valle del Rimac y dentro de nuestro distrito tenemos dos sitios que han sido identificados como templo en U uno es Yanacoto y el otro es San Antonio Yanacoto este sitio arqueológico que ustedes ven aquí queda en una estribación o en un espolón más que nada que está sobre el ex club Adertel y está cercado por un muro que planteó en el inicio de los 2000 el Ministerio de Energía y Minas mientras que San Antonio sitio arqueológico también excavado por Jonathan Palacios está dentro del Campo Santo Mapfre pero hay una particularidad yo les decía que esto es un templo U ¿por qué? porque tiene tres estructuras grandes esta que es el brazo izquierdo esta que es la pirámide central y esta que es la pirámide derecha entonces si uno lo ve desde el aire forma una U este tipo de templos han sido encontrados como les decía desde el Valle de Chancay hasta el Valle del Mala son más de 30 templos en todos estos valles y están directamente asociados a la influencia Chavín esto nos lleva a nosotros a pensar que los materiales arqueológicos también están vinculados a Chavín e investigaciones que venimos desarrollando en el templo nos han permitido recuperar en superficie fragmentos de ollas y de platos que efectivamente tienen decoraciones Chavín y también Post-Chavín o sea luego del fenómeno Chavín que decae hacia el 450 antes de Cristo comienzan otra serie de sociedades a fluctuar entre sí y a formar diferentes núcleos independientes que quiebran esta influencia y este este tema religioso Chavín que iconográficamente está vinculado al felino a la serpiente y a la guilarpía entonces esta iconografía decae y comienza otra iconografía que los arqueólogos hemos denominado el formativo tardío y que Jonathan Palacios en su tesis de 1999 denomina la tradición cerro entonces lo que encontramos en el templo de Mudeyanacoto es una ocupación masiva desde el 800 a.C. hasta el 200 a.C. la época Chavín y la época Post-Chavín esto este fragmento de olla es de la época Chavín y estos dos platos son de la época Post-Chavín o sea de la tradición cerro siguiente por favor también nosotros hemos encontrado una cantidad significativa de aldeas en todas las partes altas de Chosica nuestras porfecciones arqueológicas vienen desarrollándose desde el pregrado en el año 2008 y han enfatizado a partir de 2017 del registro planimétrico de sitios lo que ustedes ven aquí arriba es una aldea que está delimitada ya por el Ministerio de Cultura con el nombre de Quirio I y lo que se encuentra en Quirio I es prácticamente la misma cerámica a nivel de estilo que el estilo cerro encontrado en el Templo de Mu es decir que las aldeas podrían ser del 200 a 250 antes de Cristo y hay una preponderancia del material de superficie de ollas ollas sin cuello y también un hallazgo excepcional es una punta de proyectil o sea una punta de flecha hecha en piedra esta punta de proyectil no guarda relación directa con este material si este material es del 250 antes de Cristo esta punta de proyectil es anterior posiblemente sea del 450 al 500 antes de Cristo es una punta de proyectil tipo las que se encuentran en la banda Chavín lo cual nos lleva a pensar que esta aldea está igual que el Templo de Mu tiene dos ocupaciones una ocupación de una aldea Chavín y posteriormente una ampliación de la aldea en época cero siguiente otro sitio que venimos investigando y actualmente venimos gestionando su protección pero también un proyecto de investigación arqueológica es Cerro San José nosotros habíamos recibido ya alertas de Cerro San José hace algunos años sobre la presencia de material arqueológico de hecho habíamos recogido con el colega César Torres materiales que posiblemente nos indicaban ocupaciones del horizonte medio es decir de la época Aguari pero recientemente en uno de estos guiados que también hemos hecho aquí con la municipalidad para fiestas patrias nos permitió prospectar todo un área que ha sido afectada y que actualmente viene siendo muy afectada por esta construcción de esta mano y estas cosas que salió en la televisión resulta que hay personas que están construyendo en la parte alta de Cerro San José toda una serie de cuartos y de estructuras de piedra y están destruyendo estratos que también son de la época Cerro es decir Cerro San José tiene dos ocupaciones tiene una ocupación probada ya hace menos de dos meses que es de la época Cerro del 200 a.C. y también tiene una ocupación de la época Huay del 650 a.C. es una aldea que se ocupó en dos momentos actualmente el sitio viene siendo afectado y por eso desde Ñanca desde el grupo de investigación venimos tomando parte activa en la defensa de este sitio para que no se siga vulnerando más de lo que ya está destruido lo que nosotros vemos aquí es una toma del 2015 se pueden ver algunos pequeños espacios limpios que son las plazas de estas aldeas pero actualmente ya no se encuentra así actualmente todo esto ha sido removido y hay construcciones modernas hay muchísimos documentos que nos dan una serie de informaciones de datos sobre Chocica sobre la zona de Chocica mejor dicho porque Chocica no era un territorio aislado como vamos a ver pero hay tres que estoy destacando como los más importantes que sin duda son más importantes no solo para el estudio de Chocica sino para el conocimiento de Huarochirí y de la cultura andina en general uno es el famoso si no es famoso para ustedes debería serlo deberían leerlo es este libro llamado Manoscrito Quechua de Huarochirí que tiene varias traducciones estas son algunas de ellas voy a hablar muy muy rápido sobre eso porque es el único documento escrito en Quechua por un nativo de los Andes ustedes saben que tenemos un montón de crónicas de esas crónicas la gran mayoría son en fiestas por españoles unas cuantitas por mestizos y unas menos aún por son cinco por cronistas indígenas una de ellas es esta pero no es solamente es una crónica como las otras es un documento donde un nativo de San Damián de Checa aparentemente llamado Tomás virtió las tradiciones no solo del pueblo de San Damián sino de otras zonas de Huarochirí la mitología los ritos y lo que se vivía en ese tiempo en el tiempo colonial que fue cuando lo escribió el otro es la descripción y relación de la provincia de Yauyos toda Hanan Yauyos y Lurin Yauyos que le escribió el primer corregidor de Huarochirí es decir el primer representante de la corona del sistema virreinal en Huarochirí en 1586 Diego David Larriseño no sé por qué no está la fecha ahí pero bueno 1586 y que es ese mapa que vieron al comienzo que lo vamos a volver a poner porque es muy importante es un dibujo que él hizo para esta descripción y relación que por cierto fue una de las más logradas de este tipo que realizaron alguna corregidora según David Larriseño antes de que él haga las reducciones es decir pueblos donde se agruparon que eso lo veremos más adelante eran más o menos unos 200 o 300 pueblos en las alturas o sea pueblos chiquitos que luego fueron también destruidos era un patrón de asentamiento poblacional disperso sino que no estaban como ahora digamos uno va por decir matucana entonces hay una plaza todos en la parte raja no tenemos pueblos como 10 en las alturas que ocupaban los ayus que componían ese clan por ejemplo matucano pero así había muchos otros de los que componían los yahuyos tanto en gorocherí como en yahuyos existía ahí el río rima ya el río rima bueno actualmente la geografía otorga todo una cuenta hidrográfica con un solo nombre pero esto no tiene nada que ver con las distribuciones toponímicas de la época aquí esta porción se llama río de lima pero más arriba se llama río de mama y el sante eulalia se denomina río de chacalla hasta un punto en donde va a cambiar claramente el nombre entonces es muy distinta la geografía actual y la nomenclatura que la que encuentran en épocas etrohistóricas pero estamos hablando de aquí y antes de la confluencia en esta zona es donde se encuentra chacalla perdón san mateo de huancho picó y lo que es matucana y surco y callao esto es una propuesta mía que está digamos en evaluación pero me parece que sí la huaranga de callao estaría en lo que es todo después lo que es el ricardo palma sante eulalia una parte chocica y charlacayo hasta el límite con pariache esto porque bueno en la en la organización andina había una división social triádica de payan de callao payan perdón coyana payan y callao que tampoco vamos a entrar mucho en eso pero ahí callao significa era el menor el de menor jerarquía ya y muy posiblemente como ya les he comentado estos grupos que se quedaron tenían una una un estatus subordinado de los grupos presentes como ha ocurrido también en otros en otros espacios geográficos los propios incas hay varios historiadores que que proponen que algunos de ellos los Hurin eran más bien los pobladores originarios y los Hanan eran los conquistadores que llegaron posteriormente situación que también se ve en investigaciones etnográficas africanas y melanesias como Evans Pritcher ahí también se ve esta situación que no es que poblaciones conquistadoras y conquistadas necesariamente se exterminen sino que a veces hay algún tipo de convivencia como en este caso siguiente por favor siguiente por favor anterior porque he hecho un pequeño salto la anterior por favor y la anterior ya esto a ver esto como ya lo he dicho en algunos casos es tal vez una herejía porque en Chosica estamos ya bien consolidados con la idea de que Chosica significa lechuza si está institucionalizado sin embargo lo que yo voy a dar es una propuesta distinta justamente basada en la documentación esta supuesta etimología de Chosica como lechuza viene de principios del siglo XX y fue tomada en un libro que veo ahí que es el registro histórico de la ciudad de Chosica de mediados de principios de la primera mitad del siglo pasado sin embargo los estudios etnohistóricos que señalan ya las ocupaciones de las poblaciones que vengo mencionando y los estudios lingüísticos se desarrollaron muchísimo después de la segunda mitad del siglo XX y sobre todo después de los años 70 entonces esto tiene que ser revisado y lo que observado es que se ha dicho que la palabra lechuza sería una deformación perdón la palabra Chosica sería una deformación de Chosec ¿no? de Chosec en Aymara que es lechuza en Aymara sin embargo si revisamos el diccionario empecemos con la Aymara en la Aymara contemporáneo vemos que lechuza se dice Chosica ¿no? algo así en el diccionario más antiguo Aymara de Bertonio de 1612 ahí tienen la escritura Chosica ¿no? actualmente en Aymara la palabra Sica la terminación Sica o la raíz Sica significa vena voy a decir por qué está eso ahí en Quechua tenemos los primeros tres diccionarios coloniales el de Domingo de Santo Tomás de 1560 como ven Chusic el anónimo de 1586 Chusic González Solín Chusic entonces en principio no habría mucho que exportar en la Aymara ¿no? o sea en Quechua también pero el punto es el siguiente antes de cuando uno busca la etimología de un término puede buscarla aisladamente es decir esta palabra como suena parece tal cosa seguramente es una deformación de tal cosa o puedes verlo contextualizado en la historia de los pueblos que habitaron esa región y la toponimia de lugares es decir el nombre de lugares cercanos que por cierto fueron puestos por esas poblaciones por la misma población y vemos acá por eso se pone el sufijo Hakaru si ven a la parte superior derecha resulta que en la zona de Huarochiri tenemos una cantidad apreciable de términos que terminan en Sica Concha Sica Caca Sica Musica Langa Sica Sica o Sica que es Jica Marca Sica Marca Chosica Canca Sica recordarán acá los que han ido Ricardo Palma ¿no? hay un sitio Canca Sica 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 Chaki que es una zona que fue ocupada por un aido en Surco Huamancica que si mal no me acuerdo está en Tuna o en o en o en San Dambián no me acuerdo bien bueno y hay una seca Sica en San Pedro de Casta Huamancica Sica en San Juan de I Sica Cocha en la zona de Huachupán en fin claro es decir buscando una serie buscando más en trabajo de campo topónimos y también en trabajo documental en la zona se podrían encontrar muchísimos más términos probablemente con esta raíz Sica entonces lo que yo estoy observando es que más que una deformación que buscar deformaciones es buscar un patrón de formación de léxico y si vemos los casos concretos con Chacica Cacacica Muxica todos los que están ahí son etnónimos es decir son nombres de pueblos por ejemplo Conchacica era un aero Cacacica era una agrupación de aero Cacacica era un aero Muxica otro Langacica es el nombre de una guaranga es decir de un grupo étnico mayor y así etc Cacaca como les dije era un aero así que y bueno y Cacica Jicamarca muy conocido por nosotros de que es un aero que inclusive se ha convertido en una comunidad campesina hasta el día de hoy entonces lo más probable siguiendo esos patrones de formación lexical es que Chacica haya sido lo mismo ahora no se puede concluir rotundamente pero lo más probable viendo el contexto que sea así y ahora ya había la propuesta de Mariano Ostorocki desde 1978 en su libro Señorías Indígenas de Lima y Canta de que estos esta terminación Cacica significaría acequia lo cual también fue visto como muy probable por Gerald Taylor uno de los más importantes traductores del manuscrito quechua de Huarochirif comparando esta este significado este posible significado de acequia con lo que significa Cica actualmente en Aymara que son venas vemos que hay un hay un una aproximación semántica grande que es transporte de algún líquido de las venas y de las acequias es probable que sea eso sin embargo lo que yo observo es que si fuera acequia también probablemente el término sería mucho más profuso porque acequias hay muchísimas más y quizás no sea eso pero lo que sí podemos ver es que un término muy usado una raíz usada por estos pueblos que vinieron que dijimos ahora conocidos como en la formación de términos que se llamaban a distintos pueblos ya sea ayus o agrupaciones mayores por lo tanto yo pondría muy muy de manera muy secundaria esto de que chusica signifique lechuza buscando deformaciones forzadas de manera nada contextualizada con la etnohistoria la etnohistia buenas noches queremos saludar a misión a ellos siempre participación colaborar en todos los actos culturales que está haciendo el municipio bueno y también el de hoy sobre todo que hemos tenido el gusto de ver esta conferencia que ha estado tan llena y creo que ese es un momento que va a marcar creo un antes y un después porque he visto otras conferencias que han tenido poca fluencia y esto ya se está viendo que cada vez la gente de chusica se está motivando ya a participar en intercambiar conocimiento yo creo que a partir de ese conocimiento poder tomar acción en muchas cosas como la defensa del patrimonio cultural por ejemplo nuestro grupo ñamca como grupo de investigación viene trabajando en proyectos de investigación desarrollo puesto en valor en diferentes ámbitos que no solamente abarca la arqueología o la antropología sino que es de carácter interdisciplinario tenemos casi tres años de fundación hemos venido recorriendo mucho la provincia de Guarachirí y también la parte de Chusica y quizás uno de nuestros proyectos que inició como semilla fue Yanacoto y ahora vamos concretando varias cosas y tenemos otras proyecciones para trabajar la defensa la promoción y la investigación del patrimonio histórico de Chusica el patrimonio arqueológico la investigación en lo histórico la publicación de documentos y de libros así que muchas gracias a Misión IU internacional por el apoyo por el interés por acompañarnos siempre y bienvenido siempre nosotros estamos a disposición bien solamente ya para terminar con esta tertulia mejor la llamamos así más que conferencia por la dinámica que hemos desarrollado esta noche el único objetivo siempre va a ser culturizar más a nuestras poblaciones desde los saberes de gente que se ha dedicado a investigar como son los jóvenes profesionales que esta noche nos han acompañado esta tarde ha sido maravillosa porque hemos tenido como ya lo mencionó Arnold un lleno total y esperamos seguir creciendo este espacio ha quedado muy pequeño ya seguramente que el próximo evento ya estaremos realizándolo en otro lugar lo que si queremos profundamente es reconocer el esfuerzo que hace esta municipalidad el alcalde el ingeniero Osvaldo Vargas la gerencia de juventudes educación cultura y deportes y hay un Perú internacional que en una alianza estratégica estamos trabajando el tema de la cultura de la educación y también de la promoción de los valores que es lo fundamental el objetivo principal construir seres nuevos que sean capaces de enfrentar los retos del país del distrito y de estos tiempos gracias a la internación gracias 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 gracias